Y que mejor bailando la música sabrosa, la música que se hizo para bailar y usar en esta noche No más y nada menos dedicar este entorno sabroso para la gente de sonido De gente de sonido fúster, para toda mi gente de aquí en el de Giro, vamos a rollar Todo mundo agarrando pareja, señoras y señores, y vamos a ponerle sabor al sabor Que piense en verdadero sabor de la Coupe Sabrosa Dispará, saludos para la organización, familia sonidera, J.D. Creo que sí, todo el mundo va a ir a bailar ¿Cómo dices? Cumbia, 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 cumbia Andele para toda la organización, familia sonidera Esa organización contra J.D. Vamos con sabor Oye, queso bandera Ándele Cumbia, 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 cumbia Bailen todos sobaderas Ay, qué ritmo tan sabroso Y que muevan la polla Como dice el amor Y que viene bien sabroso Rimos suave 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 Como aprieta sobadera Bailen todos sobaderas Cumbia, 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 cumbia Vamos con rimos suave Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Como dice Oye, que sabor Cumbia, 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 cumbia Llegó mi compadre Siempre con quién Sonido Quetzal Ándele tortas Póngale el sabor Ahora, ahora Y dice No, no En la cumbia de la sobadera Dile Hágalo bonito Llegaron los sonidos parrones Esa y esta frase famosísima Y apoyaron a Sonido Quetzal Desde la coluna del tráfico Llegó mi compadre Desde la coluna del tráfico ¿Oye con quién? Sonido Quetzal Sonido Quetzal ¿Cómo dice? Hágalo bonito Bailen todos, sobadera Hay que ritmo tan sabroso Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia Porque viene bien sabrosa Hay que sobar, sobadera Como goza, sobadera Como aprieta, sobadera Bailen todos, sobadera Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Bailen todos, sobadera Hágalo bonito Tan sabroso Hágalo bonito, compadre Porque viene bien sabroso Hay que sobar, sobadera Este es el sabor de la noche La combinación del sabor Sobadera Bueno, mixta, vos Vigitú, vigitú André ¡Vigitú, vigitú, vigitú! Lo de aquí ¡No! Sonido que tal Sonido que tal Así estamos diciendo Por la música y el sabor Sonido que tal Ay, que ritmo tan sabroso Ritmo suave Ritmo sabroso Porque viene bien sabroso André Pará Encima y canta el chico Hasta la correa del tráfico André André Sonido que tal Sonido que tal Hay que sobar, sobadera Como goza, sobadera Como aprieta, sobadera Bailen todos, sobadera Sis Sis